¡Suscríbete al canal! Soy yo la que tiene que aprender de vos Una vez más te estás jugando por tu amor Fue Marcos Él me hizo despertar en todos los aspectos Me hizo abrir los ojos Vamos de a poco, despacito, pisando fuerte ¿Sí? Tenemos que cumplir los sueños, Pepe Sí, sí Pero si no fuera por vos, hace rato que hubiésemos tirado la toalla No es para tanto, no, de verdad, no es para tanto No, 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 usted no me puede decir eso a mí Pero si cada vez que nos veníamos en banda, ahí estabas vos Dándonos fuerza, aguantando los golpes Empujándonos para poder cumplir con los objetivos No te he por vencido, ni a un vencido ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Alma fuerte Bien, Pepito Marcos, no solo me devolvió esta sonrisa Mamá Él está conmigo Para todo Está conmigo para enfrentar a Montalbán Victoria, no quiero que te sientas presionada de recuperar lo que perdimos No a costa de tu felicidad ¿En serio me lo decís? Por supuesto No lo hagas por mí Yo estoy bien con lo que tenemos No necesito nada más Me gusta escucharte decir eso Me emociona, pero no es solo por nosotros Es por el barrio Es por lo que esta gente le quiere hacer al barrio A la fábrica Colosinas Bandy es el corazón del barrio Y ese Montalbán quiere quedarse con todo Destruirlo Y yo no lo voy a permitir Victoria, me pone orgullosa escucharte hablar así Pero también me da miedo por vos No tengas miedo, mamá No estoy sola No estamos solas Lo que nos falta ahora es recuperar la cooperativa Por supuesto Se la vamos a dejar a Montalbán a todos esos delincuentes Por usted, por Victoria, por Elena, por toda la familia Por todos los empleados La empresa es el alma del barrio Y la vamos a defender ¿Quién dijo eso? Marco Guerrero Bien, Pepito No sé cómo ayudarte Pero Marcos y vos Pueden contar con mi absoluto apoyo Gracias ¿Podés ayudarnos con tu silencio? Con tu absoluto silencio Nadie tiene que saber que estamos reorganizándonos Tenés mi palabra ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Te venís conmigo a Uruguay? Pará un poquito, Diego Con el te venís conmigo Porque me venís Me planteás todo esto así de golpe Y en el que yo te responda ¿Y qué? A mí también me agarró así de golpe Fue como muy loco todo Y me puse a pensar dos segundos Y dije Sí, vamos ¿Por qué no? Vamos Si te copás A Uruguay A Uruguay ¿Qué parte? Montevideo Es que la banda de allá Además yo tengo una tía allá Tengo muchos familiares Tengo muchos amigos Sí Y bueno Sería un poco eso, ¿no? Ir allá Ver qué pasa Allá además tenés la rambla Tenés el parque rogoso Un golazo Bueno, pará, pará No me cuentes más, Diego Pará Pará Me parece una locura todo esto No, de verdad te lo digo O sea, yo tengo acá Mi hijo Mi familia Mi trabajo Mis cosas ¿De qué me hablas? ¿De irnos a dónde? No, no, pará Pará que yo pensé en todo eso Yo tengo unos ahorros Sí Que nos da para pagarnos El pasaje a los tres Instalarnos los primeros meses Y después, bueno Hasta que todo surja Después nos alquilamos Un departamento Frente al río Salimos a pasear Los domingos Venja, venja Va a crecer allá Va a ser un poco uruguayo Un poco argentino ¿Qué tiene? Que no Que no, Diego Que me estás hablando De irnos a otro país Me estás hablando De cambiar de vida totalmente Pero es Uruguay No, mi familia No, no, pará 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 porque Vos me volvés loco Y a mí me gustaría Que lo pienses Aunque sea Por favor Pensarlo Sí No hay nada peor Para mí Que me mientan Así que te ruego Mirame Que no me pongas En una situación difícil Te puso mal El llamado No ¿Quién era? Te comieron la lengua Los ratones A ver No podés hablar ¿Quién llamó Anoche A mi casa? ¿Qué pasa, Lorenzo? Buen día, ¿no? Estoy ocupado ¿Qué querés? Te necesito en la planta ¿Ahora? Sí Ahora Por eso te vine a buscar ¿A qué? Porque hubo un conflicto En la planta Con los empleados Lo necesito resolver Y te necesito vos No me voy a poner a gritar Mirá, Lorenzo Resolvé Lo que tengan que resolver Barrios Te necesito en la planta ¿Sos el jefe de seguridad? ¿Sí o no? Así que he equivocado Mirá vos ¿Por qué entonces Te puso nerviosa El llamado? Porque él no me dijo Que te pusiste muy nerviosa Nada que ver Nada que ver Viste que te dije Que esa mujer Me odia Todo esto Es por lo que te dijo Irma Irma Acrescentado Por tu actitud Te dije Que vine temprano Porque tengo que Adelantar trabajo Irma es una chusma De todas maneras Quiero que sepas Que el teléfono De mi casa Es para recibir Mis llamados Personales Me dijiste Que también era mi casa Por eso atendí Perdón Perdóname Por eso atendiste Perdóname Perdóname Tengo que tener un llamado importante Seguí con tu trabajo Seguí con tu trabajo Hola Sí 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Quiero hablar Quiero hablar con vos Vení Al lugar más tranquilo Vení conmigo Vení Vení Esperá Brenda No te vayas No pasó nada No me siento bien No me siento bien Dale Si no es tan grave lo que pasó Yo te entiendo Te confundiste Ciro No te mereces algo así Dejame decir a mí Que me merezco Y que no Brenda Por favor No quiero hablar No quiero hablar Me siento mal Pero te confundiste Un nombre Nada más No tenés por qué Sentirte mal Estabas dormida Lo de Lucas En muy reciente Es normal No, no es normal No es normal No me haces sentir bien Ciro Ok Ya está Tranquila Tranquila No te castigues Listo Siento que no Que no deberíamos Que esto no debería haber pasado Pero qué decís Si fuérmoso lo que pasó La pasamos genial Ciro Perdóname Pero no quiero hablar Perdóname Qué ciego que fui Yo pensé que mi gente Era de fierro Pero la pifié La pifié groso Bueno Lu No te pongas triste igual Todo bien Tampoco para culparlos A ellos Sabés que sí Yo los culpo Yo culpo A mi familia A Brenda A mis amigos Ayer mi tema sonó en la radio Y nadie Nadie me llamó Que estaban tan ocupados Con el recital este de Bruno Bueno pero imaginate un poco sus vidas De repente a vos te empieza a ir bien Y qué querés Estas cosas pasan Te empezás a distanciar Pero es mi familia Para hoy Te paso todo para mañana Y vos dormí hoy Y descansá ¿Sí? Te va a ser bien Sí, mejor que tengo una resaca Bastante Bueno, dale Dormí, tranqui Hola 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 La verdad No sé cómo saludarte Si darte un beso en la mejilla O ¿Eh? No sé Bueno, improviso Soñé con vos anoche Ay, mamá ¿Qué lindo? Ay, mamá Me llevo más de un año como tú te es ¿Hueno? Ah, sí Ah, sí ¿Te confieso algo? Sí Por favor Se ve que me gusta mantener cierta distancia Ah, sí Sí Pero Soñaste conmigo ¿Ah, sí? ¿Sí? Y qué lindos sueños tuve Ah, sí Sabía que te gustaron mis besos ¿Te confieso algo? Sentí exactamente lo mismo que el primer beso que nos dimos Me da un coquillita acá, acá en el estómago Hacía todo así, el estómago así Me encantan tus besos Sí, a mí también Concentrémonos en cómo seguimos ahora Sí, sí, seguimos como vos quieras Yo te sigo, yo te sigo ahora, te sigo No estaba hablando de nosotros ¿De qué? Ah, no, no, está bien, está bien, está bien Tenemos que pensar qué hacemos con la empresa, con Montalbán y con Lorenzo ¿Estás asustada? ¿Me estás espiando vos? No, te crucé, te vi nerviosa ¿Me estás espiando? Escuché detrás de la puerta, sí Ah, bueno, es el colmo, es el colmo, es el colmo No, vos escuchás detrás de la puerta y no pasa nada Yo escucho detrás de la puerta y soy una bruja que escucha detrás de la puerta Por favor, estoy preocupado por vos, estoy preocupado por vos No escuché bien, pero ese tipo te trataba mal Quiero saber qué pasa ¿Vos? ¿No tenés derecho a meterte en mi vida? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Tengo derecho porque estoy preocupado por vos No pasa nada ¿Me escuchás? Todo lo que venga de ese tipo está mal Puedo pensar lo peor ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo peor? Que vivas con él ya está mal, por ejemplo Ah, son celos Ah, bueno, el señor está celoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gabriela? Confía en mí Confía en mí, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Nada, no pasa nada No pasa nada, déjame en paz Déjame en paz Bueno, repasemos lo que sabemos, ¿te parece? Sí, sí Bueno, lo que ya sabemos es que Montalbán y Lorenzo siempre estuvieron juntos Siempre ha curado en junta Sí, lo que también sabemos es que no querían golosinas bandi para hacer la producción No, no, por supuesto que no Ellos querían las dos manzanas para poder hacer una torre en cada una Siempre sospechamos de eso, ¿no? Sí, siempre, sí ¿Vos te acordás de que te conté el tema de los sabotajes? Sí, me acuerdo También me acuerdo que en la reunión, antes del accidente, yo los acusaba de sabotear las máquinas Bien, 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 bien Lo que necesitamos nosotros es una prueba Con una sola prueba, yo vuelvo con Somoza Lo metemos en cara a los dos, no sale mal Se quedan en cara de por vida Cadena perpetua para los dos, haceme caso Con Ángeles no podemos contar No, esta chapita está loca Está más loca como una cabra No sé Tendríamos que encontrar alguna punta, algo Sí, sí ¿Pero dónde buscamos? Es una buena pregunta esa ¿Dónde buscamos? Ya puse orden, señor Pero la situación laboral la tiene que resolver Lorenzo Y ya la estoy resolviendo, no sé si te diste cuenta Bueno, 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 no levantemos la boca Calma Hijo, yo necesito que los empleados confíen en mí y usted lo sabe Ya me ocupé de calmarlos Y de tus preocupaciones por la empresa, mejor ni abrimos No hay problema conmigo A ver, decime una de las caras No hay problema conmigo Basta, Brecht, basta Los problemas que hay en la planta, resolvélos vos ¿Me entendiste, Lorenzo? Sí, señor Anda Contame qué es lo que pasa Hice Directo Tengo la dirección de IP No El mail salió de la casa de Lorenzo Antes del punto de vista, Montalbán eras vos Sola, no te dejó ahí, pero ni loco, ni en pedo No, no, de verdad, de verdad Sola no va a ser, no va Además, Marcos ¿Qué? Montalbán me echó de la casa Yo me declaré su enemiga No va a crear una estrategia de seducción de ninguna manera No, seguro, ya está, ya está, ya está ¿Qué? Tenemos que entrar al departamento de Lorenzo No sé si es necesario Yo estuve ahí y no vi nada raro, Marco Bueno, capaz que las pruebas que tenía Ángel Las tiene escondidas, Lorenzo, en el departamento Ángel es el acómplice, por eso sabe todo lo que sabe Bueno, tenemos que empezar a descartar lugares ¿Se te ocurre otra cosa? No Bueno, con él no se pierde nada Allá ves de la casa de Lorenzo, yo todavía las tengo Bien, bien Y él debe estar en la empresa, podemos ir ahora No, 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 vos no vas a ningún lado, voy yo Yo quiero ir, quiero llevarte No, no, no ¿Me querés ayudar? Sí Y traigo Lorenzo Terco, mi amor Ya está, me acabo de anotar No, en serio ¿En serio? Pero me agarro nervios Ya me empieza a doler el estómago y me transpiran las manos No, 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 yo estoy acá, no, no, quedate tranquilita ¿Por qué nervios? No Porque ya estoy grande para esto ¿Quién te dijo que hay edad para terminar? No, no, para aprender no hay límites En serio te lo digo No pasa nada Pero voy a ser la más grande de todo el curso ¿Quién te dijo eso? Si yo estudié en una, en una nocturna Hay gente más grande, más chica, hay de todo ¿Ah, sí? Hay de todo Sí, además buscarle el lado positivo Además de aprender Sí Podemos traer a todos los alumnos para acá a estudiar Y... Llenamos el mar Siempre, siempre pensando en la guitarra Ay, bueno, ay, en serio, estoy reorgulloso Amor Ya Ay, gracias Gracias Escuchá Escuchá La canción de Lucas sonando en la radio Ay, me pone la piel de la vecina ¿Cómo la pego el pendejo nomás, eh? Ay, me da ganas de llamarlo y felicitarlo Y contarle lo de la escuela ¿Y qué esperás? Llamalo A Uruguay Tomá No te pongas loca, mamá Todavía no, no No le dije nada Le dije nada más que lo iba a pensar Sí, bueno, porque es todo un cambio Es una decisión, ¿no? Sí ¿Y eso hay que pensarlo? No sé qué decirle Bueno, ¿cómo que pongas esa cara? No es tan dramático, ¿no es? No es un drama, una cosa... No, no No porque sea un drama, pero... Es como que yo pensaba Y si a lo mejor esto me lo pone la vida para... Para volver a empezar Para cambiar de aire Para irme allá Mirá si Diego es el amor de mi vida, mami Y después pienso y digo, no Ustedes están acá, mi vida está acá El gordo, no, no No sé Mirá, hijita Te quiero decir una cosa Vos sabés que vos sos la luz de mis ojos Vos y el gordito Bueno Y Marcos Sin ustedes yo me muero Si vos te vas con el gordo Se va un pedazo de mi corazón Eso lo sabés Sí, lo sé Pero también Yo sé que sos una chica grande Y que hay momentos de decisión Que son muy importantes De tu vida Y yo ahí No me lo puedo meter ¿Eh? Así que Quiero que sepas que vos Hagas lo que hagas Y decidas lo que decidas Yo siempre voy a estar con vos Porque yo te banco ¿Eh? Gracias, viejita Yolona, escúchame Te quiero dar una cosa Te voy a hacer un montón Y creo que esta es la oportunidad Porque tengo acá un zamenito ¿Cuántos santitos tenemos? Un zamenito No, 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 no Me lo voy a poner para así Para que te proteja vos Ay Y al gordo, ¿sí?